Elisabeth suárez de 13 años de edad bienvenida elisabeth vamos a conocer elisabeth elisabeth suárez tiene 13 años y es de república dominicana Mi pueblo es humilde muy lindo precioso gente bella me enseñó a cantar mi padre es músico de la república dominicana Hola yo soy el padre elisabeth y yo le deseo en méxico que le vaya bien en código fama internacional Mi papá es algo muy especial para mí quiero vivir todas las experiencias buenas y bonitas lo máximo estar en méxico Estoy ansiosa por conocer a mis amigos de código fama Pensé por un momento que lo nuestro ni va a terminar eras para mí principio y final Es muy importante para mí cantar, bailar y actuar es en ti la reina de mi país Elisabeth ¿Cómo es la gente en República Dominicana? ¿Alegre, musical? ¿Con Luis Guerra un gran músico es de ahí? Pues la gente de mi país es muy alegre Tiene esa... ¿Tiene sabor? Ese sabor Eso, al igual que tú Bienvenida, gracias Te invitamos a pasar con tus compañeros Gracias Gracias